Bienvenidos a un nuevo encuentro con las matemáticas. Mi nombre es Luis Fernando González y en esta ocasión nos referiremos al proceso de factorización tanto de binomios como de trinomios. Para factorizar binomios es importante observar cada término para determinar la estrategia adecuada. Diferencia de cuadrados Tenemos el siguiente ejemplo. Factorice a al cuadrado b al cuadrado menos 100. Una vez identificada la diferencia de cuadrados, primero revisamos si existe factor común. Luego obtenemos la raíz cuadrada de cada uno de los términos. Finalmente, uno de los factores resultantes es la suma de esas raíces y el otro factor es su diferencia. Como caso especial, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que factorizar a menos b. Aparentemente no estaríamos en el caso de diferencia de cuadrados. Sin embargo, podemos tomarlo de la siguiente manera. La raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b como primer factor y el segundo factor, ambas raíces, pero restadas. De esta manera es factible trabajar la diferencia de cuadrados suma o diferencia de potencias impares iguales. Veamos el siguiente ejemplo. Factorice 8 menos x al cubo Como podemos observar en el binomio, podríamos escribir 2 al cubo La factorización de esta diferencia de cubos sería Tomamos las raíces cúbicas de cada uno de los términos 2 menos x Respetando su signo. Para el siguiente factor, corresponde la primera raíz elevado al cuadrado, porque es una unidad menos de la potencia que estamos tomando en cuenta, que es al cubo. El signo contrario al segundo término de este primer factor, es decir, menos corresponde más Viene el producto de la primera raíz Disminuida en uno con respecto al término anterior Multiplicada por la siguiente raíz, la cual también se le coloca al exponente 1 Cabe recalcar que la suma de los dos exponentes Permanece constante en cada uno de los términos Es decir, aquí suman 2 y aquí permanece 2 El siguiente término y último Continúa siendo más Y disminuye aún más la primera raíz Es decir, 2 a la 0 Que corresponde a 1 Y aumenta la siguiente raíz, x En una unidad De esta forma Nos queda factorizada la diferencia de cubos Revisemos este último ejemplo X a la quinta más Y a la décima Este binomio lo podemos escribir Como X a la quinta más Y al cuadrado elevado a la quinta Para factorizar dicho binomio Tenemos X más Y al cuadrado Como primer factor Para el segundo factor Elevamos X a la cuarta Menos X a la tercera Y al cuadrado Como tercer término Tenemos Más X al cuadrado Y al cuadrado Elevado al cuadrado Continuamos Menos X Que multiplica A Y al cuadrado Elevado al cubo Finalmente Finalmente Tenemos Más Y al cuadrado Elevado A la cuarta Si destruimos los paréntesis Tendremos La siguiente expresión X más Y al cuadrado Como primer paréntesis Que multiplica A X a la cuarta Menos X al cubo Y al cuadrado Más X al cuadrado Y a la cuarta Menos XY a la sexta Más Y a la octava Ahora revisaremos La manera de factorizar trinomios Utilizando el método de tijera A través de este siguiente ejemplo Factorice X al cuadrado Más 5X Más 6 Primero Ordenamos el polinomio De forma Ascendente O descendente Verificamos Si existe Factor común En el trinomio Ahora Descomponemos Los extremos Del polinomio En dos factores Como se muestra Luego Se multiplican en cruz Esos valores Y se los suma Algebraicamente Para verificar Si el resultado Coincide con el término central Del trinomio Si lo es El resultado De la factorización Nos queda X más 3 Como primer factor Y X más 2 Como segundo factor De lo contrario Se busca Otros arreglos posibles Hasta encontrar El correcto Para reforzar El conocimiento Adquirido Veamos el siguiente Ejemplo Tenemos Que factorizar 12X al cuadrado Menos 45X Más 42 Como observamos Existe factor común Que es 3 En el segundo factor Nos quedaría 4X al cuadrado Menos 15X Más 14 En este segundo factor Nos queda Un trinomio En el cual En el primer término Descomponemos El 4X al cuadrado Como 4X Y X Para el tercer término O término Del extremo Podemos Descomponerlo En Menos 7 Y Menos 2 Recordemos Que el producto De estas dos cantidades Tiene que cumplir Con dicho valor Inclusive Su 5 Si realizamos La multiplicación En cruz Como se indica El resultado De este producto Es Menos 8X El cual Se debe sumar Algebraicamente Con Menos 7X Y debe Coincidir Con el término Central Y así es De esta forma El factor Resultante Sería 4X Menos 7 Que multiplica AX Menos 2 De esta forma Tenemos Cumplida La factorización De este trinomio Pero no nos debemos Olvidar De que existe Otro factor Que es el 3 Este Permanece Por lo tanto Tenemos La factorización De este trinomio De esta manera De esta forma Hemos concluido La factorización Tanto de binomios Como de trinomios Fue un placer Estar con ustedes En este espacio Nos volveremos A ver En otra ocasión Verso Machi De esta forma Estar con ustedes